bienvenidos a un amo más y hoy sí vamos a empezar este programa aquí en el comedor porque habían estado preguntando que hay queremos mitotear la casa de angie bienvenidos este es mi comedor oigan no la verdad es que hemos tenido unas fiestas unas cenas en momentos muy lindos básicamente aquí sentadas y me han tocado varios las de navidad las de navidad para empezar juntas sí también maquillajes también este buenas cenas las de navidad son muy buenas la verdad y como cabemos todos hay perdón perdón por no haber venido de verdad oye y eso que éramos muchos síguele melisa síguele así limón a la herida exacto con el pavo ahí que le sale bien a la señora angie oye pero huele rico que es las velas las flores es cierto no son las velas chavas ya saben que soy fan de glade ya se sabe y obviamente pues lo tengo por todos lados y como siempre en mi comedor tengo glade aceites naturales pero esta vez puse la fragancia de encantos de frutos pero dónde está no la vemos está como que muy discretita la situación es que eso es lo que me encanta o sea es muy discreto y es que esta nueva fragancia de edición limitada de glade encanto de frutos rojos con notas de arándaro salsa mora que a mí en lo personal me fascina porque me recuerda como momentos dulces y alegres de la época navideña está ahí miren pero huele delicioso como que y no lo veo dónde está sigo insistiendo dónde está por allá por allá está y es que justo es lo que me gusta que que no quita espacio y es súper fácil de usar sólo necesitas colocar el repuesto la botellita de fragancia dentro del aparato conectar el aparato de glade aceites naturales a la corriente girar la parte superior para ajustar los niveles de intensidad y disfrutar oye que de lo pero qué crees que yo creo que es suficiente con tu comedor vamos a la cocina vamos a ándale a ver si está limpia y los niños y el desayuno y los platos y que nuestro hay una sección de desayuno pues háganselo en su casa señoras ya son como esta parte no la vean queremos desayunar no vean la parte del antecomedor porque esta parte se ha vuelto y o sea cosas de niños todos los niños los casquillos la cocina que hemos hecho recetas hemos tenido también es como un momento rico porque aquí desayunamos los niños cuando estamos solos comemos siempre aquí juntos o sea como que hay cuando tengo que cocinar no este como que todos aquí nos aquí nos dieron una noticia muy bonita muy preciosa que les vamos a contar el jardín que también has hecho buenas fiestas vamos 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 a ver aquí lo que quieras remodelar a ver si el próximo año oye a ver entonces el jardincito sabroso que haces muchas fiestas hay tus fiestas infantiles se quedan divinas que creces y la de adultos también ese hoy es que basta de hablar de fiestas de adultos que nos ha invitado oye escúchame este hoyo que ves en el pasto es de la última fiesta de la de la anteúltima y de la última de ignacio que hicimos fiesta de espuma y entonces se quemó el pasto pues sí claro se queda o sea es espuma pero espuma hasta aquí está pelón está pelón pero qué crees me da felicidad verlo porque me recuerda a la escuela es una cicatriz y los limones porque no los quitas ahí vienen tienes que darle espacio que no los puedes quitar esta siempre se lleva se lleva bolsa es que salen buenísimos mis limones divinos y sabes que lo sembré cuando cuando me mudé este es el único árbol que he sembrado aquí ay los demás ajá y no sabes los limones que da y huele o sabe esto nada más aguas con lo que no le hay perdón háblenle bonito porque así es perdón señor limón cariño y cuando lo sacas lo tienes que sacar así lo giras y yo jalando el pelo la greña está carísimo el limón está carísimo con la hiperinflación que se viene muchachos pero porque no es como que sale así güey con uno de aguacates por favor porque siempre está verde en el súper últimamente uno de aguacates pero no se da tan bien y es tan grande la raíz es muy grande del aguacate entonces levanta mucho el jardín órale entonces es un relajito pues sí bueno nos quedamos con el limón les hablo de agradecemos agradecemos el limón y de cosecha y de bueno a ver y la sala ah bueno y la sala ya es donde grabamos nosotros y hacemos todo nuestro rollo muy cañón huele delicioso o sea toda tu casa huele rico por todos lados ves bueno y aquí lo que pasa es nuestro set se ha convertido en nuestro espacio de platicar y la verdad es que lo disfrutamos oye pero y tus arreglos navideños que o sea huele a navidad pero siento que le falta el adorno es bonito ahí voy voy sacando de a poquito porque la verdad es que me encanta la navidad y me encanta la tradición y me encanta hacerlo con los niños pero los niños han estado también pues entre que la escuela regresando y demás entonces a poquito a poquito ahí vamos todavía falta un ratito así que tengo chance de sacar más adornos y decorar en familia y así poco a poco está padre también no como que con la ilusión de ahora aquí ahora esto pero bueno lo bueno es que ya ya huele a navidad a tu casa ya huele a navidad oye y esto que hay pues sí porque escondidito porque escondidito ahí les va la verdad es que pues los adornos dan un mood muy navideño pero huele porque pues porque tengo mi mi truquito cuando vienen invitados uso glade frescura de aires navideños en su presentación de aerosol que está buenísimo porque es mucho más práctico lo uso en mi sala en el baño en cualquier parte es súper práctico pero lo que más me gusta es que es esta fragancia una nueva una edición limitada que me recuerda muchísimo a navidad no bueno aparte que bonito está no está lindo por eso está oye y si si huele como a nieve y si exactamente todas las notas de aire fresco y nieve y no es broma cada vez que mis invitados pues llegan se relajan lo huelen delicioso porque pues piensan en navidad en lo bonito del año vivido todas esas pequeñas alegrías que tuvimos durante este tiempo y lo que vendrá en el futuro ay qué emoción pues qué gran tip mi angie o sea que bueno el foro se iba se va a ir armando estilo navidad poco a poco con adornos y más de estas bueno con estas fragancias que maravilla me encantan y lo que me gusta es que vengan en diferentes presentaciones y que haya diferentes fragancias y además lo más top es que estas justo son edición limitada oigan muy muy buen tip pero ahora sí vámonos ya con el programa de lleno arrancar con el tema miedo al fracaso y tenemos una invitada que es paulina goto que en un ratito estará con nosotras platicando el tema pero qué onda miedo al fracaso yo creo que es normal sentirlo no todos todos pero definitivamente ya cuando te paraliza es cuando ya no está bien no sin duda y creo que hay diferentes tipos de miedos o sea el miedo físico que realmente sientes que tu integridad física no jala no y el miedo a ya como un poquito más mental como de idea de idea de idea de idea de idea en donde te frena pero no te frena de que te paraliza sino que que como que te vas poniendo excusitas no yo creo que también es que sí me refiero a te paraliza que dejas si te vas poniendo desajada no te animas no haces las cosas creo que el tip número uno es realmente entender y aceptar que no sabes o sea no sabes si vas a fracasar o no porque creo que el miedo que te paraliza del que esté es porque está segura tú ya en tu mente ya aseguraste que no vas a empezar ese negocio o que no vas a pedir ese sueldo ese aumento de sueldo o sea que no te lo van a dar porque tú ya estás segura que va que no que no va a funcionar que vas a fracasar entonces de verdad tenemos que hacer las paces con la constante incertidumbre y no tenemos idea del futuro al menos de que nos lancemos no eso es como yo creo que la mejor manera para atacar este miedo al fracaso y tiene que ver también con qué concepto de fracaso cómo tienes el concepto de fracaso no como es tu concepto de fracaso la verdad me vale madre o sea te vale madre fracasar porque claro además tú has tenido mucho tema de emprendimiento y mucho y entonces no pero aprendizaje a lo que voy es que tu historia tu familia es de es de lanzarse de lanzarse de lanzarse de que no funciona uno pero funciona el otro pero entonces otro y has tenido mucha práctica de imán sí totalmente y para mí creo que es importante el que un fracaso no te hace fracasado no claro o sea es un fracaso al revés un fracaso te hace crecer te hace aprender te hace mejorar te hace o sea ver las cosas desde otro punto de vista de moverte no o sea yo creo que sin sin caernos no tienes el camino tan enriquecedor no y sin duda cuando algo no se da o cuando algo no funciona es porque algo mejor viene si no lo entendemos no lo aceptamos pero si a mí yo lo decía clarísimo connect the dots o sea como y de la única manera de connect the dots es hacia el pasado o sea pasado al presente claro no él por ejemplo lo que le fue fatal en la escuela y la no tenían a qué hacer estaba ahí de nini el señor y se metió a un curso de caligrafía y gracias a ese curso de caligrafía es que apple tuvo tantas opciones de letras y se encabezó se empecinó se empecinó en hacer un concepto de fracaso pues yo creo que mi concepto de fracaso es no sé si tengo un concepto de fracaso porque también no sé si es el momento en el que estoy viviendo que que me gusta animarme o sea como que como que siento que que no es un fracaso negativo justo eso o sea que si me equivoco si no funciona lo veo como experiencia justo así tú a ver espérate la diferencia entre miedo al fracaso bueno el fracaso y cometer un error no es lo mismo no o sea porque muchos es como no como dirías la diferencia todos cometemos errores todos cometemos errores y la regamos y la cagamos pero puede ser un sí pero el fracaso es cuando cuando algo no funciona claro punto pero no quiere decir que seas un perdedor no quiere decir que hagas mal las cosas no quiere decir que te haya seguido o sea sí porque muchas veces el fracaso tuvo que ver con mil cosas que no pudiste controlar todo que están más allá de todo y trataste todo y no más no funcionó no se dio por eso yo creo que es buena idea pensarlo como quitarle la connotación negativa y ponerlo como experiencia el fracaso es parte de una experiencia que te va a enriquecer tu camino punto pero como la palabra fracaso te 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 hace oye horrible es como y si la pegas miedo al fracaso no soy un loser soy lo fracasado es como fracasado es durísimo es durísimo pero yo creo que el fracasado es el que no intenta yo también creo porque porque el haber intentado como lo estaba lo has dicho no o sea es mejor una experiencia y además tienes el 100% de no éxito si no lo haces el 100% de no éxito el punto es eso o sea el no ya lo tienes a mí el no ya lo tienes ha sido como mi para tocar puertas pues el no ya lo tengo qué tal que me dicen que sí y qué creen qué tal que me dicen que sí me han dicho casi a todo que sí no estaba pensando que a qué me habían dicho que no bueno no me han dicho que no claro y es un poco lo que acabas de decir tú o sea cuando me han dicho que no al poquito tiempo aparece una no y entonces entiendo las razones por las cuales no iba a esa parte así es no no lo entiendes en el momento no no y haces berrinche te enojas y puedes y luego dices bueno pues ya y he aprendido gracias a esos nos a que cuando es uno ya no me afecte tanto claro y bueno cuántas historias de de artistas de actores de cantantes que no y no y no y no y pum hasta que le pegaron el trabajo el trabajo me parece un buen ejemplo para todos no o sea no importa lo que te dediques no a mí lo que me pasó por ejemplo con te acuerdas hace mucho tiempo que hicimos un casting para ahí ajá que que lo propusimos aquí tú y yo dijimos en eeuu están haciendo un programa de dos mujeres de fabulist de fabulist claro y que se lo dieron a la colombiana en lugar de a ti en lugar de a mí y yo en llamas porque aparte había sido nuestra idea o sea lo habíamos aterrizado después juntas y después vino cambiando el look y duró y duró más temporadas que de fabulist pero pero sin duda no era para mí pero en ese momento yo claro hice coraje dije nunca más vuelvo a contar mis ideas o sea como que me enredé me enrosqué lo busqué muchísimo llamaba al productor de casi que diario o sea me entregué y y después como que entendí dije bueno ya lo suelto no sé qué llega cámbiame el look hago cámbiame el look tan padre tan lindo tan enriquecedor producción maravillosa nunca en mi vida me habían hecho sentir tan bien como conductora o sea me hicieron sentir especial importante que tenía o sea todo lo que yo siento me lo aplaudían muy lindo y entonces entendí y ahora entiendo que si alguien me dice que no no pasa nada no pasa nada voy a seguir adelante voy a seguir tocando puertas voy a seguir buscando y miren si mira hay una frase que a mí me encanta nunca sabes de qué lado va a saltar la liebre o sea y y lo hemos comentado en mil programas pero es que de verdad que nuestra cabecita es nuestra cárcel o nuestra luz y y la forma en la que asumes las cosas que te van pasando es la gran diferencia porque a todos nos dicen que no a todos o sea todos nosotros pesamos todos tenemos como esta constante lucha de conseguir nuestros sueños y nuestras metas y tal la forma en cómo interpretas estos obstáculos es la gran diferencia totalmente si no se están escuchando y por alguna razón te sientes fracasado algo no te salió te acaban de decir uno de verdad ven todas estas historias no te dieron ese no te dieron ese trabajo que querías no quedaste en ese trabajo que querías no te dieron ese el aumento el aumento no el el ascenso el ascenso o sea sigue sigue y sigue y sigue quizás no es ese pero te darán otro quizás quizás tú estás tú no estás viendo eso también está cañón nosotros nos empecinamos en algo y en ese camino y a veces la gente nuestros jefes la gente de nuestros alrededores ven cosas que nosotros en nosotros que nosotros no vemos en nosotros ya sabes hay líderes que descubren en ti algo y tú estás clavado en que matemáticas es lo tuyo pero qué crees igual es la ingeniería y entonces te van descubriendo cosas y tú por cerrarte a ese solo camino no estás abriéndote a las otras oportunidades y también no se comparen con lo con lo que están haciendo logrando sus compañeros o su gente cercana cada quien tenemos nuestros tiempos nuestros momentos es que nuestros tiempos es básico totalmente habrá gente que encontró que a que se quiso dedicar muy a muy temprana edad o que le vino una oportunidad más temprano que a ti pero de verdad una vez más es todo en la actitud tú sigue adelante tú fluye de verdad aunque se oiga como muy y muy peace and love es en serio si tú pones una buena actitud y dice ok no no salió la liebre por donde yo quería pues a seguirle buscando en el bosque y en algún momento va a saltar tengo un amigo que él era cantante no voy a decirlo pero bueno la había la la costa o trabajo o sea lo ha hecho muy bien y si ha tenido su gran éxito pero no como él yo creo que hubiera esperado ya sé quién es ya y sin embargo ahorita le acaba de caer un una súper oportunidad en el gobierno no sé quién es bueno y está ilusionadísimo porque tiene que ver con el entretenimiento o sea y me dicen mi vida me hubiera imaginado que hubiera tenido este proyecto y ya o sea bueno es grande como nosotros pues ya sabes yo no sé grande pues grande como nuestra edad pues grande ustedes por ahí por ahí grande ustedes pero lo que voy es como o sea le salió a una edad que no se hubiera imaginado un proyecto que no se hubiera imaginado está ilusionadísimo haciendo los proyectos con unas ganas que probablemente si le hubiera funcionado la cantada o sea se hubiera clavado en ese tema pero va a dejar la cantada no no para nada pero ya es ya es hobby no sé eso sí que no sé cómo lo porque podrías también hacer las dos cosas sí claro digo tú y yo quiero saber quién es o sea tenemos eso también no o sea el no dedicarnos a lo platicamos con sofi no que era no no nos tenemos que enjaular encabadrar encajonar puedes dedicarte a esto al otro mientras administres bien tu tiempo y siempre tengas un buen network como se dice en español o sea bueno gente con buenas con buenas conexiones con la gente ajá o sea que tengas un equipo porque es bien importante pero sabes que siempre y cuando todo lo que hagas te apasione sí totalmente es que la pasión es el mejor porque luego hay unos que o o sea hacen todo y como robotito sí que crees también les funciona a ellos no o sea también o sea yo siempre he pensado que no no siempre he pensado últimamente he pensado que el juicio güey pues si el robotito quiere ser robotito pues que sea robotito ya sabes o sea no todo el mundo pero si lo vas a hacer que sea bien no y sea completo y sea no a la mitad no no y sabes que eso sí cuando tienes como muchas cosas no puedes descuidarlas o sea tienes que poner en tu plato todo lo que puedes comerte no o sea básicamente si no no lo tomes a mí me ha pasado y se me cae la mesa exacto entonces darle poniendo dime sino que con la edad has aprendido a decir no porque antes y también es un tema de culto cultural o sea bueno o de familia en mi casa era mi mamá di sí a todo pero sí a la reunión pero sí al trabajo pero sí al equipo pero sí 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 siempre sí y llega un momento en que dices tanto que sí que no sabes qué onda pero yo creo que tiene un punto sí porque es ese proceso de atáscate porque estábamos en la edad de atascarnos exacto estábamos en la edad de atascarnos entonces sí si estás en tus veintes y treintas atáscate pero ya cuando empiezas treinta y cinco más ya cuarenta un poquito ya te empiezas a ubicar y empiezas a decir ok ya es esta es mi lista de logros por este es mi camino aquí estoy en mi carrera a dónde voy a llegar o sea si la belleza de la madurez la belleza de la experiencia y decir que crees esta vez no no va no va y yo me acuerdo yo me acuerdo de esa edad de ver o sea en serio tenía una prisa bueno o sea de en vivir en picnic qué tal o sea quería todo y el mundo me parecía poca cosa o sea era como me lo puedo así y hacíamos todo todo o sea hacíamos todo y nos invitaban a todos los lugares íbamos a todos los lugares no nos pagaban un peso o sea realmente hicimos muchas cosas que es bien importante también eso o sea bueno no manches no manches el net work que hiciste también así así se empieza y es importantísimo eso el aceptar cosas sin sin que te paguen al principio yo cuando entrevisté a hillary clinton me acuerdo que dijo eso dijo le pedí un consejo a los chavitos que estaban empezando a trabajar hijo inviertan su tiempo o sea véanlo como una inversión si acepten cosas que no les paguen o sea tienes que hacerlo en un principio y es importantísimo importantísimo o sea te enriquece la carrera te hace unas conexiones súper importantes porque vas viendo para empezar la gente de tu equipo que están en tu mismo nivel de pasantía o que están arrancando y así van a ser los que van a ser los jefes 10 años después entonces ahí es donde quieres estar ahí es donde te quieres conectar entonces si vale mucho la pena lo de la pasantía oigan y este tema justo lo que voy a decir queda perfecto para para lo que vamos a platicar miedo al fracaso gracias a ustedes amo cumple un año a ver nos ha ido muy bien lo ha recibido muy bien obviamente nos daba nervio nos daba miedo que esto no funcionara y la verdad youtube o sea lo que nunca hubiamos ni idea distinto claro si era aventarnos como el borras pero la verdad lo han aceptado increíble lo han recibido muy bien hemos crecido mucho gracias a ustedes y gracias a no te les digo a quién magia party decor por nuestros globos que están divinos a quién magia party decor hay bueno aquí está escrito por ahí está ok como por arte de magia pero gracias por nuestros globos y gracias de verdad por por este año y ojalá que sean muchos más que estemos juntos que sigamos aprendiendo que sigamos creciendo y todo lo que quieran ver y todo lo que quieran escríbanos de verdad que nos ayudan mucho cuando nos dicen qué temas les gusta o les gustaría que tratáramos porque hay unos que nunca se nos hubiera ocurrido y es como hay claro entonces sigan escribiendo porque de verdad se los he dicho varias veces si los leemos para bien y para mal sí bueno vamos con nuestra invitada no vamos oigan ya llegó nuestra invitada pero guapísima actriz cantante exitosa que seguramente chance la tiene miedo al fracaso pero pero mira la verdad es que llevas muchísimo tiempo en un en un mundo bien complejo de muchos miedos de muchas inseguridades que por afuera pero pues que a veces se te embarran sí sí a los cuantos años empezaste a los 17 porque cómo fue este pues yo siempre o sea yo siempre quise como que la música en realidad a mí me gustaba más que yo quería cantar porque mi papá tocaba la guitarra y así cuando era chica entonces como que crecí con eso y me encantaba y yo decía yo quiero ser cantante y así este bella ya saben los programas esos de concursos de niños y yo soy papá llévenme código fama y todas esas cosas 100% mil claro y mis papás de que no cuando seas más grande vemos tal la la este aprendiste a tocar guitarra o no diciendo que tu papá fracasé en la guitarra pero descubrí que el piano era mi instrumento la sonrisa con lo que dijo fracasé en el piano pero me fue reviendo en el piano así es sí la neta no no era no era tan lo mío o sea si lo intenté fue el primer instrumento que intenté y no no es lo mío ok este bueno luego un amigo me regañó y me dijo wey la neta influye mucho el maestro este si lo hubieras dado más tal o sea no no estás tan peor pero ok pero no lo mío o sea el piano muy bien sí nos gusta y entonces empezaste ahí entonces sí estaba bueno desde niña quería ya luego estaba haciendo la prepa este fracasando en las matemáticas por cierto a punto de irme a un verano creo que todos fracasamos en las matemáticas cero no wey yo tenía amigas muy buenas en las matemáticas no por eso pero yo a mi me mandaban a concursos interescolar eres súper nervioso cálculo mental de no de no de álgebra y cálculo entonces era de saca la recta y el grasa perro perro estaba perro te voy a mandar a mis hijos no el álgebra no era lo mío no no estaba a punto de cursar el verano cero yo te ayudo cero oye te tocó el baldor el libro este gigante horrendo de un arabena sí 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 me acuerdo y sí fracasé ahí este estaba a punto de irme a verano de matemáticas este ya no me acuerdo que estaba viendo en ese momento de mi existir este y algo de ya no sé qué era de computación tenías que programar así como ya no me acuerdo pero muy mal no o sea no no se va bien esto no era lo mío y en eso me hablaron para hacer un casting una amiga como hay una escuela de actuación en méxico no sé qué se llama el sea y hay un casting voy a ir ándale ven conmigo yo soy yo soy de tampico ah ok ajá este entonces como hay historias así no de la amiga que te invita oye y de tampico vienen muchos sí el güerillo guapo que parece arcángel eugenio que parece arcángel no es como la figurita perfecta del arcángel ajá no él es de ahí sí kika edgar también mira ahí tengo otros ahí compadres pero se me están olvidando ahorita y entonces acompañas a la amiga y te vienes a la ciudad sí y pues que me quedo qué casting era pues para el sea para o sea para entrar al sea para entrar ajá tienes que entrar ajá como que ellos van por toda la república mexicana que fue lo primero que hiciste mis 15 no esa fue la segunda la primera que hice fue niña mi corazón que fue un año eh o sea estuve llevaba un año en el sea y tenía como este cosita de fin de cursos que cantabas y actuabas y esas cosas y estaba cantando una canción de la sirenita y me vio Marta Góngora que era la directora de casting de Pedro Damián y este y me habló pa'l casting y me quedé y ese fue mi primer proyecto mi primer protagónico mi primer disco mi primer todo o sea lo que es para ti o sea es que lo que es para ti es tuya oye pero aparte o sea primer oportunidad de ser protagónica estás un año y que estaba cantando o sea andas cantando ahí por ahí no en el salón así ya sabes para los maestros o sea el sea te hacen una evaluación del año te hacen un un showcito de evaluación y ahí obviamente es muy muy importante porque pues van productores directores o sea que bueno que me lo explican a mí para que no se hagan yo tengo una yo tengo como información del sea pero no sé si es la correcta se supone que tú si estás en el sea eh si estás empezando estás en los primeros semestres no puedes buscar nada no al menos que al que te que te llamen es correcto sí a mí sí me tocó antes de que me viera Martita Góngora por la ventana me tocó ir a un casting y fracasé pero porque te hablaron pero porque te hablaron sí sí o sea como que dijeron a andar buscando sí no 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 cero la productora dijo oigan necesito a una chava de esta edad tal 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 de aquí este creo que mandaron como las fotos de las que habíamos de esa edad y ahí estuve oye Pau de la cantidad de alumnos con los que estudiaste más o menos ¿cuántos le hicieron? ¿sabes? o sea ¿cuántos eran y cuántos dirías tú bueno le hicieron? o sea o sea de buen cubero que estén trabajando como actores ajá como 6 ¿de cuántos? ¿de cuántos? como de 50 es que no está fácil y ahora te voy a decir que en en la carrera de de actuación y también en la cantada eh podrías considerar que tú tuviste mucha suerte pero hay gente que hace casting y es no casting y no casting y no y es muy frustrante llega un momento que es bien frustrante lo considerarías fracaso no a ver me estoy riendo de wey fracasé no 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 porque en el momento si se siente bien que te digan que no este mi primer casting este este como que ya ves vas avanzando en los castings entonces que el colba ajá y yo estaba muy emocionada porque yo decía ya quiero trabajar sí que me lo quede tal este y me acuerdo que ya era así como estaban entre otra chava y yo y así nos te citan juntas y así casi que viéndonos a las dos y yo así es incómodo es incómodo sí 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 y ahí es donde empieza la rivalidad porque o sea pues no o sea yo la verdad es que como que no sentí que hubiera rivalidad con esta chava sí sentí súper feo cuando yo no me quedé o sea más bien me puse muy triste le hablé a mi mamá así de ah no me quedé y ya nunca me van a contratar ahí está ya sabes y mi mamá no te preocupes va a venir algo mejor no sé qué tal y tal cual sí o sea después dije que chingón porque me quedé con un proyecto más padre justo y con un personaje perfecto para mí o sea después cuando salieron los dos proyectos dije que padre que yo me quedé en este esto era esto era para mí antes de que llegara estábamos platicando justo eso de que bueno varias todas nosotras en algún momento se nos ha ido algún proyecto y tal y te llega algo mejor y creo que es muy importante para la gente que seguramente hay muchas personas que en este momento se están sintiendo así porque en algún lado le dijeron que no que vean estas historias de en el trabajo en la pareja en la pero mi punto mi punto con el tema es importante porque mucha gente se puede quedar en el fracaso llamarse fracasado clavarse en la victimización y es bien complejo pues todo de ponerte los pantalones y decir no quedé aquí sonrisa no le atiné a la guitarra pero mira el piano me salió re bien no me quedé en ese primer casting pero mira esto no tú cómo ves el fracaso que es el fracaso para ti pues ayer justo estaba pensando en eso como que dije a ver pues o sea que ha sido el fracaso para mí o cómo lo he vivido este creo que como que también a través del tiempo y de las experiencias he aprendido a ver el fracaso como una oportunidad para crecer este y creo que son cosas que que venimos a aprender no o sea y llame ese fracaso en el amor que o sea cuando sí porque nos hemos puesto todo el principio del programa hablamos del fracaso pero estábamos hablando más clavadas con lo laboral no habíamos hablado del amor pues sí o sea creo que son cosas o sea puede ser fracaso algo que te o sea que lo puedes sentir como un fracaso algo a lo que le pones mucha ilusión claro y que no se dio como te esperabas que no funcionó tal pero al final del día güey que bueno que fracasé en esa relación este que chido estoy ahorita me explico sea como y ojo con lo que la sociedad nos dice que es el fracaso porque para 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 méxico todavía para una gran para un gran sector de la de la población los bien conservadores el divorcio es un fracaso es un fracaso porque no porque fracasaste en tu familia pero ve lo difícil y lo cabrón que te digan güey fracasaste le fracasaste a tus hijos sí está cañón se pone un pedo de güey o sea en qué momento yo soy una fracasada y además suena como estático exacto o sea fracasada ya porque ya fracasaste pues no simplemente se terminó un ciclo y que crees me consideraría todo lo contrario súper exitosa en el amor exitosa con mis hijos exitosa en decirles que no estás cómoda en un lugar te puedes mover y seguir creciendo o sea creo que justo lo que acabas de decir que el fracaso lo ves como una oportunidad es lo que tenemos que poner en mente cuando estamos hablando escríbanlo o sea para mí qué es el fracaso para mí una tiene una connotación negativa trata de cambiarlo sí sí porque aparte creo que el fracaso puede ser diferente para cada quien o sea en mi caso me he sentido puta fracasé en una relación que tenía mucha ilusión que juré que yo me veía y con hijos casada tal no se dio como yo esperaba y qué bueno que no es claro yo esperaba y es que es eso finalmente es un concepto completamente individual en no quedarte atorado en algo que no salió como tú querías no sean berrinchudos con la vida tal cual y es y creo que está bueno como o sea es imposible bueno para mí este pues sí tener una pérdida así de una oportunidad de chamba que tenías mucha ilusión de una relación que pusiste mucha energía muchas cosas y que no se dio y está bien vivir la pérdida y hay que llorar y hay que enojarse y hay que sacarlo o sea y hay que vivir lo que hay y lo que venga para poder como borrón y cuenta nueva y darle para adelante y también como estar abierto pues a otras cosas en que te da miedo fracasar ahora cada vez me da menos miedo fracasar es la edad la verdad creo que sí es la edad o sea antes decías puta me da terror esto pues mira antes como que y sigue siendo mucho mi prioridad mi trabajo pero como que tenía un tema con él no hacerlo bien y no ser perfecta o sea el soltarme en un escenario improvisar para mí era así como pánico o sea way no hay manera o sea yo te prendí todo bajo control siempre estudiada mis escenas mis cosas este la coreografía cuando andaba en m15 este y me la pasaba muy mal muy mal también tuvo cosas chidas pero en ese sentido sufrí mucho y gracias a dios empecé a ir a terapia mi psicóloga me ponía ejercicios de bueno güey ahora te olvidas de tu fucking coreografía y tú siente improvisa tal este sí y lo empecé a hacer y me lo empecé a disfrutar y me lo empecé a pasar súper 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 chido a ver no te voy a decir que estoy del otro lado si sigo siendo muy aprensiva con muchas cosas este así estoy hecha así me entrenaron pero la fábrica pero va soltando pero sí ajá y creo que eso era lo que como más miedo me daba no hacerlo bien equivocarme este o sea es que siempre fui muy enamorada desde que era chiquita entonces pues ya he tenido varios novios pero o sea creo que el que más doloroso fue uno de los recientes público este sí 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 es que es también más grande o sea como que más grande entonces pues sí no sé siento que ahí me enamoré por primera vez súper súper cañón o sea de que siempre fui muy enamorada tal y todo pero pues mis relaciones eran más ligeras y esta fue así como muy intensa y además pues que todo el mundo sepa y entonces te peleas y ay no que todos se van a enterar y entonces no eso es de flojera la verdad y cómo superaste ese proceso o sea pues porque muchas lloradas mucho helado mucho helado mucha terapia escribió un disco este qué rica manera de la neta sí y el otro día hablaba con una amiga de eso de este una amiga que se llama le seger que es una canta autora tenemos una canción de ella cierto aunque hayas dicho adiós aunque hayas dicho adiós no aunque hayas dicho adiós es de no monica vélez decía para matar no es de ella no ok pues algo van a tener de ella porque si es muy chida muy chida que platicamos y me decía güey la neta que padre que podamos capitalizar el que nos vaya mal en el amor y que podamos transformar esas desilusiones de la vida y hacer música y a transformarlo en algo chido que puedes compartir como pues con otras personas que pasan por lo mismo que tú porque pues yo creo que todos a todos no hay que buena catarsis o sea no no me imagino una mejor catarsis que poder escribir una canción dicen que los que son muy felices no escriben padre lo decía pambo te acuerdas lo decía pambo lo decía mi ex marido también o sea todo está bien en mi vida entonces es que escribo se divorció es lo que dicen de nodal es lo que dicen de nodal o sea nodal hace grandes canciones y ahora con la vida que está perdidamente enamorados no ya no está haciendo canciones no me digas cada canción es oye pao y bueno entonces ahorita en cómo cómo estás o sea no estás en nada de fracaso laboralmente y tampoco en el amor de hacer por miedo a fracasar o sea tipo no sé ahorita quiero hacer teatro y me da terror o un negocio o algo que digas me dan estoy en una etapa de cambios este siempre los cambios o sea la verdad como de chamba y así no lo que venga puta feliz o sea que padre me encanta me encantan los retos pero por ejemplo no sé que los cambios cambiarme de me estoy cambiando de departamento este ya sé que para la mujer puede sonar muy tonto pero este estoy cambiando algunas como equipos cosas en la vida que 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 eso sí aunque aunque sé que es para bien como que el cambio siempre da miedo claro oigan desapareció el tengo tuvimos una un acto de magia de iluminación y doy david copperfield se la llevó y está muy padre no se nos fue la luz a media grabación de toda la cuadra en toda la vecindad en toda la vecindad y y olce ni haya un compromiso entonces bueno ya está pero no pasa nada seguimos con el tema de el miedo al fracaso y justo estábamos hablando de de un cambio un cambio muy fuerte muy importante o no tanto cambiar de casa o cambiar de departamento pero por ejemplo cuando tienes ganas de irte a otro trabajo no pero el miedo a fracasar es decir es una gran oportunidad está padrísima podría funcionar pero y si no no y si no chale pues que mismo que me regrese a mi trabajo anterior no o sea como que un cambio así también genera duda creo que también se vale o sea si te vas y no funciona poder regresar siempre y cuando hagas bien las cosas exacto y te despidas bien y de las gracias y seas honesto y digas oye me voy de aquí quiero crecer quiero crecer y no más no veo por dónde lo puedo hacer aquí entonces si haces las cosas bien y hablas si eres honesto también se vale decir híjole lo intenté no lo logré y también como creo que saber que no o sea que que no pasa nada que no pasa nada que mil por ciento no pasa una decisión que crees que es la mejor que bueno que la tomaste si no resulta no creo que sea la única relación el único trabajo el me explico o sea el único departamento y la verdad una de las cosas que no están padres del ser humano es el sedentarismo y la y el que da el sedentarismo emocional en todo sentido o sea emocional en todo sentido no poner ni tanto condimento a tu vida güey o sea no quedarte en un lugar donde no la estás pasando bien por tener miedo sí que pasa muchísimo o sea bueno a mí pero pasen todo 100% en todo o sea salir de relaciones o sea híjole y saber que ya no está chido ya no estoy bien aquí ya esto no 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 me te pasó 100% me ha pasado ¿cuánto tiempo estuviste? bastante como un año más de lo que debía bastante no no yo regresaba así con mi psicóloga y yo de que es que ya hasta me da pena decirte pues que no me puedo zafar porque aparte cuando estaba muy tóxico y lo tóxico es adictivo y bajas como tu autoestima o sea tenías un apego durísimo una codependencia o sea sí pasa una cosa muy extraña y muy difícil pero eso me pasó aunque sabía que yo no debía estar ahí que no me hacía bien que no lo estaba pasando bien que ya cada vez más eran como pesaba más los ratos feos que las cosas padres pero no podía decir no podías decir adiós no podía hasta que pude es un día pude y lo logras y estuvo chingón ay qué rico es que cuando te sí o sea es muy válido y lo dijo también pausa es muy válido darte la chance de de sentir el miedo de sentir la angustia la incertidumbre ok pero llega un momento en donde todos estos ya no güey sí pero y también creo que esto es un proceso o sea creo que no o sea no me juzgo por no haber podido en ese momento porque no tenía las herramientas para yo poderme ir en ese momento yo tenía que estar lo suficientemente fuerte tranquila segura este llorar sí o sea como vivir mi duelo que lo viví creo que antes de decir adiós pasa y ese fue el proceso que yo necesito en ese momento y es y está muy bien y es muy válido él creo que el chiste es como hacer algo por ti hacer algo por lo más importante es eres tú si tú no te cuidas a ti no hay forma entonces muévete no pasa nada nadie se muere en un fracaso nadie deja la vida entera en un fracaso o sea de verdad mientras le pongas otra vez la connotación positiva al fracaso en lugar de la negativa en el en el cambiar tu forma de pensar y tus movimientos entonces vas a entender que puedes arriesgarte que puedes salir adelante que puedes probar cosas nuevas cambiar de carrera no llegar y decir que no me latió esto me voy a aventar otra bueno a ver ojo ya después de siete carreras ya y si ya bueno no es que pasa luego hay unos de es que no es que no es que no yo creo que yo creo que un cursito de orientación no estaría nada mal no se vale si se vale pero también hay gente que conocemos mucho después de cierto tiempo no o sea bueno para mí nunca o sea yo empecé contándoles que yo siempre supe que quería y yo creo que nosotras siempre era muy claro sí pero yo veo que para mucha gente es muy difícil sí 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 lo hay y si lo hay yo lo he bueno que se o sea que prueben y que busquen y que no se queden en un lugar donde no es no está padre yo soy de la idea que hay que probar de todo en esta vida o sea que hay que buscar que hay que jugar que que no hay que ponerle tanta seriedad a las cosas porque entonces llega un momento en que todo se vuelve más estructurado y más serio y más cuadrado y te metiste en esta cajita y ya no puedes salir de ella y entonces otra vez lo decíamos en otro programa el ser humano tiene millones de colores o sea millones de colores y se vale jugar con todos y creo que luego como que sientes porque también es una idea que entre más grande estés menos como que no yo ya escogí esto yo aquí me tengo que quedar este y wey no o sea yo me acuerdo es que sí siempre mi papá en su en el aparte muy o sea no sé si es chistoso la palabra pero me pareció así como guau algo muy bonito mi papá en el último año de su vida cambió de trabajo o sea estaba infeliz en el trabajo en el que estaba disfrutó y mi mamá le dijo bueno que te gusta hacer o sea que te gusta haz lo que te guste que te valga gorro el dinero que quieres hacer tú no pues a mí me gusta cocinar tal y mi mamá cocinaba y los mariscos y no sé qué puso su negocio de mariscos dejó su trabajo le empezó a ir súper bien todos sus amigos aparte de ese trabajo lo reencontró con todos sus amigos de la carrera de no precioso precioso y yo digo wey ya está debida si a los cincuenta y tantos años este sesenta uno dice esto no me hace feliz voy a cambiar voy a cocinar porque es lo que me hace feliz chingón qué delicia qué delicia y lo mismo en un matrimonio en un matrimonio de cuántas mujeres están estancadas a los 60 70 años diciendo pues ya ni ya para qué me divorcio ya mejor me quedo aquí ya que crees porque puedes viajar porque puedes pasar la padrín porque vas a encontrar tu paz y vas a encontrar otra cosa creo que creo que es justo eso animarse a hacer las cosas sé que con una generación de edades más grandes es un poco más complicado que estamos dejando empezando a abrir los ojos los jóvenes y decir no quiero si quiero voy por acá voy a intentar otra cosa y se está abriendo muchísimo más el panorama y está delicioso pero pau de veras muchas gracias por compartir tu experiencia gracias por venir por sentarte aquí en el sillón que viene que exacto en noviembre 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 así noviembre no sé si acabo de sacar o va a salir no así ya yo creo que acabo de sacar ok una canción nueva que se llama antagonista este la escribiste no está no escribí yo fíjate esta la escribió pambo a julio de rey guau este y paulina cerrilla que es mi prima y también es una súper compositora este y la y la escuché yo dije es que esta es mi historia y de qué va de qué va pues de eso que platicamos hace rato que yo andaba con pues con alguien así muy público este ya sabes el trueno te la escribieron a ti no la escribieron ellos y mi prima un día me la enseñó en el coche yo estaba en la y me había ido escribir con ella y yo wey yo quiero esa canción quien la va a cantar yo este sí y la grabé está súper está está muy linda quien produjo así produjo pablo d'azán ah muy bien pablo d'azán que es un también amigo amigazo con el que ya este trabaja tengo rato trabajando y oye la segunda temporada de la serie y viene la segunda temporada bueno te voy a platicar un poquito más de antagonista me gusta porque yo nunca he sido antagonista es lo que yo te decía como en una novela o así nada de eso este ya ya lo van a ver van a ver el vídeo y todo este pero está está muy cagado porque es como esta situación en la que el amor o el desamor te vuelve una antagonista de la vida del otro que sí que yo creo que también todos hemos sido mil por ciento siempre somos los malos siempre somos los malos siempre somos los malos y yo sí bueno más o menos de eso va y wey me he divertido cañón grabando los promos y todo de antagonista porque generalmente siempre me toca hacer la buena y así la buena onda en pues en los proyectos en los que estoy y yo dije no ahora quiero ser mala aparte tus vídeos siempre tienen mucha onda no o sea siempre tienen como claro al ser actriz también esa parte creativa se te debe dar muy bien me encanta me encanta y este vídeo me lo dirigió un director de cine padrísimo que se llama sergio tobar este y bueno está bien chido o sea sí siento que siempre acompañas con un gran vídeo tus canciones hay muchas gracias sí estoy en verdad que no bueno pues yo me siento muy orgullosa de mis vídeos sí la verdad sí o sea y le hizo uno como con un mensaje importantísimo o sea siento que siempre tienes tienes mucho que decir pues sí todos tenemos cosas que decir hay que buscar como esos espacios y este pues sí felicidad creo que pasas la felicidad y la serie y la serie ya la serie ya se viene la segunda temporada de madre sola y dos que también eso me tiene muy emocionada ya la grabaste ya ya va a salir muy pasa cuando la sacan muy cerca es porque no pararon ustedes no pararon no o sea ya sabían que venía una segunda y siguieron grabando no se afirma en esta ocasión filmamos la primera salió la primera y como con base en los resultados de la primera dijeron órale vamos a hacer una dos y ahora sí y vamos a hacer a no sé no sé si puedo decir bueno pero quizás pero quizás hay una tres ya eso que diversión que diversión me encantan los nuevos formatos de televisión y todo lo que se ha abierto para 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 el mundo del entretenimiento gracias paul de verdad muchas gracias gracias síganla obviamente nos vemos la próxima semana denle compartan se compartan campanita escribe todo comentario chequen los otros programas que hemos tenido que los temas han sido increíbles increíbles le mandamos besos bye muchas gracias no teman no teman a caerse no teman venga no teman no teman no teman no teman no tuve eso ya que nos vemos Gracias por ver el video